Ese río de Atahuaylas casi casi me ha llevado Ese río de Atahuaylas casi casi me ha llevado Y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado Y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado Andará que ese sonrillo testigo de mis amores Andará que ese sonrillo testigo de mis amores Al verme llorar lloraba al verme sufrir sufría Al verme llorar lloraba al verme sufrir sufría ¡Hola, compadre!